ser como este tipo que ustedes ven acá Gracias a mi, gracias a él por enseñarme muchas cosas las que se desan Los medios me usan buscando rating Pero ando en Canarias con mis cuatro babies Buscando inspiration pa' romper los rankings Lo mío lo hice yo y no este papi Están enamorados de mí, de mí Están azotados desde que salí